Ya llevo 3 años desde que inicié el proceso de dejar crecer mi cabello hasta el punto de tenerlo de este largo. Es mi segunda vez teniendo el cabello largo y con seguridad te puedo decir alguna de las cosas que odio del cabello largo. Número 1 es la etapa incómoda. Todos en este punto ya sabemos perfectamente qué es la etapa incómoda. Ese momento del proceso de crecimiento de tu cabello en que tu cabello no se acomoda de ninguna forma. Está largo pero no lo suficientemente largo como para poder peinarlo o que se acomode. Pero tampoco tan corto como para poder peinarlo de alguna manera y que se quede quieto así por siempre. Y esa es una de las primeras cosas que odio del cabello largo. Número 2 es qué odio que es más difícil poder lavar tu cabello y tu cabeza en general. La limpieza del cabello largo es más complicada que la del cabello corto. Ya que el cabello corto puedes lavarlo rápido y limpiar tu cuero cabelludo sin problema alguno. Remover fácilmente el exceso de grasa, de suciedad que se ha ido acumulando. Como también restos de productos para peinar. En el cabello largo eso se complica porque los dedos suelen enredarse con mayor facilidad en tu cabello. Además que te impide poder llegar fácil y rápido al cuero cabelludo. Y eso te toma más tiempo en la ducha. Yo antes de tener el cabello largo escuchaba que las mujeres batallaban para lavarse su cabello. Tanto que había días que no se los lavaban o por varios días, 3, 4, 5 días. Además de que lo cuidaban también no se lo lavaban porque decían que les daba flojera. Yo no entendía por qué les daba flojera lavarse el cabello. Hasta que empecé a tener el cabello largo y dije wow si yo con mi cabello de este largo me da flojera, me canso y es difícil. A veces no me quiero imaginar cuando las mujeres lo llevan más largo hasta la cintura. Además que si no sueles lavar bien tu cabello largo suele notarse con mayor facilidad contrario a cuando llevas el cabello corto. Porque se ve con más facilidad la suciedad y la grasa, el cabello grasoso, ceboso. Lo que no termina dando un buen aspecto a tu imagen. Número 3 es que tarda mucho más tiempo en secarse. El cabello largo toma mucho, mucho, pero mucho más tiempo en secarse que el cabello corto. Por lo que si sales a las prisas a un compromiso, se te está haciendo tarde para ir al trabajo, a la escuela o lo que sea. Sin darle tiempo a tu cabello de que se seque bien. Pues llegarás a la reunión o al compromiso con el cabello mojado. Y eso muchas veces no suele dar una buena imagen. Además que pareces perrito mojado. Pero además en tiempo de invierno cuando hace frío eres mucho más propenso a enfermarte. Y también normal pues te va a dar más frío el tener el cabello mojado. Y yo sé que puedes decir, ay lo secas con una secadora. Pero eso suele tomar también mucho tiempo. Y cuando tienes prisa no hay momento para poder secarte el cabello con secadora. Punto número 4 de lo que odio del cabello largo es que también hay menor estilos en los peinados del cabello largo. Claro que yo les he dicho que el cabello largo lo podemos llevar peinado de diferentes maneras. Incluso en este canal les he hablado y hecho tutoriales sobre los diferentes peinados que puedes hacer con tu cabello largo. Y eso no es tanto un problema para poder llevar el cabello largo. Hay variedad de peinados. Lo que sí puedes llegar a sentir es que no puedes experimentar con otros tipos de peinados en cabello. O con los cortes de cabello. A diferencia del cabello corto que cada mes puedes estar cambiando de peinado o de corto. Con el cabello largo tienes el mismo corte prácticamente desde varios meses. Y solamente vas cambiando los peinados. Pero al final de cuentas es el mismo estilo pero de diferente manera. Con el cabello largo sí puedes cambiar a diferentes peinados. Y como te dije al final de cuentas todos se resumen en el mismo cabello y en el mismo tipo de corte de cabello. Y eso puede llegar a ser algo tedioso y cansado en el futuro con el cabello largo. Y número 5 es de las cosas que más odio cuando estamos en el proceso de crecimiento del cabello o cuando ya tenemos el cabello largo. Es que todo el mundo tiene una opinión sobre tu cabello. Cuando apenas vas iniciando a dejar crecer tu cabello y vas en el proceso, en el principio de este proceso. Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo te ves o si deberías dejarte o no el cabello largo. Sin contar la cantidad de apodos que te van a poner. Créanme que yo ya estoy acostumbrado a escuchar o leer esas opiniones. Y a mí no me molestan. Pero sé que allá afuera muchos de ustedes o muchas personas pueden llegar a ser mucho más sensibles de lo que yo soy. Y entonces sí a estas personas afectarle esos comentarios y opiniones de las demás personas que nunca los pedimos. Y esas son algunas de las cosas que odio del cabello largo. Y hay una lista mayor de cosas, pero esa si quieres la comparto en una segunda parte de cosas que odio del cabello largo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado para que te sientas quizás un poco identificado. En las cosas que podemos llegar a odiar del cabello largo. Amo el cabello largo, claro. Es parte ya de mí, de mi esencia. Pero hay veces que digo yo, es realmente necesario tener el cabello largo por esto y por muchas cosas más. Pero esas se las comparto en otro video. ¿Qué les parece? Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok. Donde por allá te comparto más consejos y más contenido. Y más cosas que pueden ayudarte a amar u odiar tu cabello. Espero que sin duda alguna, con todo, 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 te voy a ayudar a mejorar ese amor-odio que podemos tenerle al cabello. Y no olvides que tengo mi marca, El Muchachón. Así que ve y sígala en este momento en Instagram y en TikTok también para que allá tengas más contenido, más videos, más consejos de cómo tener tu cabello increíble. Y cómo poder amarlo al final de cuentas y no estar en este amor-odio. Simplemente que tomemos lo mejor y lo adaptemos y lo mejoremos. Y ya sabes también que puedes conseguir mi shampoo, El Muchachón, en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Para que así tú comiences a cuidar tu cabello y se vea increíble y no lo odies tanto. No olvides suscribirte a mi canal acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Para que así tú sepas cómo cuidar perfectamente tu cabello largo. Y dale like a este video si es que te gustaron estas 5 cosas que odio del cabello largo y si te sentiste identificado. Y déjame acá abajo en los comentarios qué otras cosas más odias tú del cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.